Son las 10 y 45 minutos de la mañana y a esta hora establecemos el contacto desde la sede de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Camcaroní para conversar con Katherine Wilson, ella es la primera vicepresidenta de este organismo gremial, para hablar sobre el tema de la gasolina y cómo esta emergencia por la que está atravesando de nuevo el sur de Venezuela está afectando al sector comercial. ¿Cuáles son las áreas, de acuerdo con los monitoreos y el análisis que ha hecho la Cámara, que se están viendo más afectados ante la emergencia por la falta de gasolina? Bueno Carlos, cuatro meses después volvemos atrás a los mismos problemas de gasolina, el año pasado, este año, el mes de junio, tuvimos los mismos problemas, nada, vemos un parque comercial netamente paralizado, me atrevería a decir un 50%, vemos empresarios que no llegan a sus oficinas, a sus locales comerciales por estar más de 15 horas en una cola de gasolina surtiendo o tratando de surtir, porque muchas veces pasas 15 horas y al final te dicen, no, se acabó la gasolina. Vemos también colaboradores de nosotros y nuestras empresas que no pueden llegar al trabajo también por esta misma crisis, vemos también el transporte público que también carece de estas necesidades de gasolina, y los que tienen poca gasolina, como los pisteros, aprovechan para subir sus precios. Y obviamente, ¿sabes? Viene esta crisis que la gente no tiene porque tampoco tienes efectivo para poder pagar y llegar a tu sitio de trabajo. Hoy escuchamos, fue la noticia con la que amanecimos, que el gobernador nuevamente va a aplicar la fórmula de la vez pasada, que es por terminal de placa, comenzando a partir del lunes 14 de octubre. Entonces, esperemos que esto funcione, esperemos que se evite que la gente haga colas todos los días para ir a su casa luego a sacar la gasolina y venderla, bachaqueada, porque eso es lo que está pasando actualmente. Personalmente, yo he visto carros que los veo todos los días en la cola de la gasolina. Entonces, es por eso. Ojalá que esto funcione. Nosotros desde la Cámara y desde todo el gremio empresarial de Guayana, les pedimos a las autoridades que por favor nos den parte de lo que está pasando realmente y hasta cuándo estiman ellos que van a ser estos problemas de gasolina. Justamente sobre ese último punto le quería consultar si ha habido algún tipo de acercamiento entre las autoridades oficiales y la Cámara de Comercio, por ejemplo, para dar prioridad al sector alimentos, al sector de algunos servicios que sabemos son indispensables para que tengan alguna especie de, no sé si llamarlo salvoconducto, pero algún tipo de prioridad frente a los demás ciudadanos, porque son servicios que de pronto son importantes. Bueno, alimentos, uno de los más importantes siempre ha sido en todos los rubros. Esperamos y ya hago el llamado a si alguien nos está escuchando de la gobernación, a que por favor nos contacte a nosotros para que nos dé una explicación de lo que puede seguir pasando en corto y mediano plazo. No tenemos ninguna información hasta ahora. Sabemos que los salvoconductos son nada más para ambulancias, empresas del Estado, trabajadores públicos, aunque muchas veces ves colas que son carros que no tienen ningún tipo de rotulado, simplemente pues, tú sabes, usan la otra vía para lograr surtir su vehículo. Y también hay una afectación desde el punto de vista de los colegios, ¿no? Es decir, el padre que está en la fila, que de pronto es un empresario, su comercio está paralizado, pero su hijo tampoco puede ir al colegio porque no tiene cómo llevarlo. Sí, así es. Personalmente, mi madre hizo una cola ayer, una persona de 70 años, hacer una cola, pasar 15 horas no tiene precio. No, eso es algo que no debería estar sucediendo en este país. También vemos niños que no asisten al colegio porque el papá está en la cola. Y te repito, que estás en la cola, pierdes 15 horas y muchas veces no surtes gasolina. Entonces tienes que pasar para el día siguiente y otra vez se repite la historia. Además, la historia, esa que usted comenta, suma un elemento más a la grave crisis económica que ya de por sí está atravesando el sector comercial de Ciudad Guayana, ¿no es cierto? Así es. Tenemos un sector, bueno, ahorita con el tema del dólar que está en un movimiento que sube 2%, baja 2%, sube 3%, baja 1%. Los comercios no saben qué hacer. Hay más dólares en el mercado que bolívares actualmente. Conozco personas que me comentan que la gente le está cancelando con dólares y a pagar a sus proveedores tiene que ser con bolívares a juro y no consiguen cómo cambiar ese dinero. Entonces está bastante complicado el tema del dólar. Hay más dólar que bolívares en el mercado actualmente. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces a Katherine Wilson, primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, hablando sobre cómo ha afectado la escasez de combustible al sector comercial de Ciudad Guayana. Una estimación que hacía por lo menos 50% de todo el parque del sector comercial se ha visto afectado por esta grave falla que además no es nueva. A los bolivarenses les hace recordar la gran emergencia que se registró en junio de este año, donde también la gobernación aplicó un plan de racionamiento que, al igual que en esta ocasión, pues le ordenaba a los choferes que sólo podían abastecer combustible de acuerdo al terminal del número de placa. 0, 1, 2, 3 los días lunes, 4, 5, 6 los días martes, 7, 8, 9 los días miércoles, jueves, viernes y sábado se repite esta misma secuencia. Nosotros con esta información vamos a despedir este contacto a las 10 y 50 minutos de la mañana con la promesa de que BPITV va a seguir reportando sobre toda esta situación por la falta de gasolina. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!